¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. El día de hoy charlaremos acerca de los beneficios que nos da la naturaleza y muy particularmente acerca de aquellos elementos, aquellas sustancias que se logran obtener de distintos elementos, como es el caso particular, bueno, pues de aquellos crustáceos, de los cuales a través de diferentes procesos se logran obtener sustancias como es el caso de los polisacáridos. Sí, en efecto, este tipo de sustancias se obtienen de los esqueletos de algunos crustáceos como son los cangrejos, como son las langostas y bueno, pues se les atribuyen propiedades medicinales y se les atribuyen efectos terapéuticos y nutricionales muy importantes. De esto vamos a estar charlando en este su programa Nutribella y muy particularmente de la sustancia conocida como chitosan. Platicaremos acerca de los beneficios que nos proporciona este polisacárido, bueno, pues en relación con diversos padecimientos y aspectos nutricionales en favor, obviamente, de nuestro organismo. Lo invito a que se quede con nosotros, soy su amigo Jorge Iván Rodríguez y estaremos charlando acerca del chitosan. Bienvenidos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros y por acompañarnos este día. Estaremos charlando acerca del chitosan. Mencionábamos que el chitosan es una sustancia, bueno, pues que se encuentra propiamente en la naturaleza. Para ser exactos, en los esqueletos de algunos crustáceos, ya nos referíamos, por ejemplo, al caso de la langosta, mencionábamos también el caso de los cangrejos. Esos esqueletos, bueno, pues son aprovechados de tal manera que se sigue un proceso en el cual el polisacárido que los compone se va pulverizando. Ese polvito, a su vez, bueno, pues tiene una infinidad de aplicaciones. Mencionábamos que se puede aplicar desde un punto de vista nutricional, pero también se puede aplicar desde un punto de vista medicinal. Generalmente, el polvo del chitosan, propiamente una sustancia activa denominada polisacárido, pues es aplicada en favor de nuestro organismo. Como por ejemplo, cuando nosotros consumimos el chitosan, vamos a proporcionarle a nuestro aparato cardiovascular un correcto funcionamiento. ¿En atención a qué? Primeramente, a través del consumo del chitosan, nosotros logramos erradicar aquellas placas de sustancias lipídicas que se van acumulando en las arterias, lo que conocemos o identificamos como colesterol. Es decir, todas esas grasas transaturadas que se van adhiriendo a las capas de las arterias, en este caso del aparato cardiovascular, pueden llegar a proporcionar diferentes tipos de anomalías, provocando, por ejemplo, el riesgo a sufrir una enfermedad cardiovascular. En este caso, observamos que a través de la ingesta del chitosan, logramos reducir la presencia de esas grasas transaturadas en las arterias de nuestro aparato cardiovascular, evitando y previniendo así, bueno, pues una futura enfermedad cardiovascular, o peor aún, un futuro accidente de tipo cardiovascular, una lesión, bueno, pues que se pueda llegar a provocar en ese aparato tan importante de nuestro cuerpo. De igual manera, debemos de poner mucha atención porque a través del chitosan, logramos darle un mantenimiento correcto al mecanismo de bombeo que realiza nuestro corazón. Logramos equilibrar lo que son los movimientos sístole, diástole, obteniendo con ello una presión arterial adecuada, una presión arterial que siempre, bueno, pues va a estar dentro de los niveles correctos. Por lo que si usted es una persona que sufre de hipertensión, bueno, pues tiene a su alcance una sustancia que es el chitosan, el chitosan derivado de este polisacárido, que le permitirá, sin duda alguna, pues mantener un ritmo en cuanto a su presión arterial se refiere adecuado, un ritmo prudente, que le permita, bueno, pues realizar sus actividades diarias sin necesidad de estarse preocupando por la salud de su sistema cardiovascular. En este caso, vamos a encontrar que los beneficios que nos proporciona el chitosan no solo se reflejan a nivel cardiovascular, el chitosan derivado de la estructura molecular que presenta nos va a proveer de otros beneficios que se van a ir reflejando particularmente en el sistema óseo, beneficia considerablemente a nuestros huesos. ¿Ello en razón de qué? De que por las características de sus sustancias, por las características de todos esos elementos que se encuentran constituidos formando ese polisacárido, pues encontramos un beneficio muy considerable en atención a que gracias al chitosan logramos que todo el calcio que se ingiere, que todas aquellas sustancias minerales que ingerimos, que nos proveen, por ejemplo, las plantas, las raíces de las plantas y que lo hacemos con la finalidad de fortalecer nuestros huesos, logren ser absorbidos correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el chitosan favorece que todas las sustancias minerales, como es el caso del calcio, una vez que se encuentra en nuestro organismo, una vez que se encuentra transitando por el torrente sanguíneo, va a ser absorbido y aprovechado correctamente por las células óseas. Esto quiere decir, a su vez, que los huesos pueden fortalecerse. Toda la densidad ósea que se forma en el tejido óseo, bueno, pues va adquiriendo una consistencia muy importante, lo que significa, a su vez, que aquellas personas que tienen problemas asociados a la osteopenia, osteoporosis o problemas que implican un desgaste en los tejidos óseos y que, a su vez, le va provocando dolor, le va provocando una preocupación, la salud de sus huesos, pues no solo se limite usted a tomar calcio, tenemos que tomar un conductor que nos facilite la absorción de ese calcio. ¿En beneficio de qué? De nuestros huesos. Estimados amigos, vamos a continuar charlando acerca del Chito San después de este corte. Quédese con nosotros. Qué bueno que continúa con nosotros, estimado amigo, estimada amiga de este su programa Nutribella. Estamos charlando acerca de la importancia del Chito San. Ya mencionamos que el Chito San es una sustancia que se obtiene de los crustáceos, como es el caso de los cangrejos, como es el caso de las langostas, particularmente de sus esqueletos. Activamente se considera como un polisacárido. Mencionábamos ya los beneficios de este polisacárido asociados a la salud de nuestro aparato cardiovascular, a la salud de nuestros huesos, bien importante. Pero también obtenemos otras ventajas al consumir el Chito San. Esas ventajas se van a asociar directamente a lo que es el correcto funcionamiento del aparato digestivo. Ello se explica por la razón de que el Chito San, dentro de su estructura, tiene altas concentraciones de fibra. Es decir, es un polisacárido que al contener esas cantidades tan abundantes de fibra va a beneficiar el correcto funcionamiento digestivo. Particularmente nos ayuda a tonificar el aparato digestivo, a mejorar las funciones digestivas. Pero la fibra que contiene a su vez es un coadyuvante, es un aliciente para que el tránsito intestinal sea correcto. Ese estimula una correcta motilidad a nivel intestinal. Con ello, ¿qué obtenemos? O que se evita particularmente que se cursen procesos asociados al estreñimiento. Cuando hay mucho estreñimiento, cuando el aparato digestivo es lento, cuando es perezoso el intestino, cuando no hay motilidad, pues es bien recomendable que se ingieran dos cápsulas de Chito San con un vaso de agua natural. O si usted quiere mejorar ese efecto, son dos cápsulitas de Chito San con un tecito, por ejemplo, de alcarabea, con un tecito de eneldos, lo que a su vez va a ir fortaleciendo la función digestiva. Ahora que, si lo que usted padece son cuestiones asociadas al reflujo, a la gastritis, a una presencia excesiva de acidez, no se preocupe, porque el Chito San también cuenta con un efecto, con una acción antirreflujo. Actúa como una sustancia que inhibe la acidez estomacal. Dentro del funcionamiento del estómago, bueno, pues las glándulas estomacales se encargan de producir ácidos gástricos como parte del proceso fisiológico de la digestión. Cuando esos ácidos gástricos se producen en exceso, vamos a encontrar un ardor constante en la boca del estómago, un ardor en el esófago. También, bueno, pues observamos que puede estar acompañado de presencia de úlceras estomacales. Todo eso va complicando la salud, va complicando, bueno, pues nuestro ritmo de vida que se lleva día con día. En este caso, el Chito San es un excelente aliado para corregir el proceso inflamatorio que se genera con la gastritis. Aparte, va a ayudar a inhibir ese exceso de acidez que se presenta en el aparato digestivo. Es decir, va a ser de gran utilidad para atender las cuestiones asociadas al reflujo. Si se presentan úlceras, si ya hay ulceraciones estomacales, si hay úlceras duodenales, bien importante acompañar el Chito San con unos tés que van a tener propiedades antibacteriales y que van a tener propiedades cicatrizantes. En este caso, utilizamos dos plantas muy seguras, muy eficientes. Utilizamos cabezona de río. La cabezona de río, por el efecto antibacteriano que presenta, nos va a ayudar a inhibir la presencia de esas bacterias que provocan este tipo de afecciones gástricas. Por otra parte, utilizamos una planta que se llama Tepo San. Las mezclamos. El Tepo San, ¿qué va a hacer? Me va a ayudar a sellar esas úlceras que se van presentando a nivel estomacal, a nivel intestinal. Y obviamente, bueno, pues lo vamos a complementar con dos capsulitas de Chito San. Esto es muy recomendable, entonces, que lo tomemos por lo menos durante dos meses. Ahora, que si su preocupación es el funcionamiento del hígado, que le dijeron que el hígado está intoxicado, que hay un hígado graso, no se preocupe. El Chito San es un excelente aliado que nos va a permitir realizar una depuración muy exacta de lo que es nuestro hígado. Nos va a ayudar a inhibir todas esas sustancias lipídicas que se acumulan en él. En consecuencia, bueno, pues va a permitir que el hígado cumpla sus funciones correctamente, que funcione depurando la sangre concretamente, produciendo y secretando las enzimas que necesitamos para favorecer las funciones orgánicas. Bien interesante el Chito San. Recuerde, se sugiere tomarlo dos capsulitas antes de cada alimento. También me permito invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Puede usted ingresar a la página www.radio.lavosdelangeldetusalud.mx. Ahí podrá encontrar todos los programas en los que platicamos de las plantas medicinales y de los suplementos alimenticios. Y obviamente también podrá tener acceso a nuestras redes sociales como es Facebook, como es Twitter, etc. Amigos, fue un placer haber estado este día con ustedes. Les deseo lo mejor de esta vida y nos vemos hasta la próxima.